y saludos a todas todos los que se conectan y se conectarán con la guía 420 soy Angie Giraldo les voy a estar acompañando en este espacio de conversación hablemos de esta noche hablemos de mujeres canábicas y el derecho a la ciudad vamos a estar conversando con Jorge David Vallejo abogado investigador que nos va a socializar una tesis acerca de las mujeres canábicas de las mujeres usuarias hablemos del derecho al espacio hablemos también sobre el estigma sobre la discriminación y varias hallazgos que hay en esta investigación también nos va a estar acompañando María Fernanda Barajas ella es abogada penalista y también usuaria de cannabis quien hizo parte de esta investigación en la guía 420 es un honor para mí y pues es un honor compartir contigo Angie hablar un poco sobre este derecho a la ciudad y más en este mes tan importante pues del mes conmemorativo a la mujer entonces no súper súper no yo muy contenta porque es sumamente importante de que hablemos de estos temas de sociedad de estos temas donde somos usuarios y también tenemos problemáticas frente a ello hola Jorge saludos tenía tenía la cámara volteada ya ya ahora sí perfecto los veo y los escucho muy bien saludos a todos los que se van conectando y los que acaban de llegar estamos en hablemos de hoy con un tema muy muy bacano que son las mujeres canábicas y el derecho a la ciudad esto como digamos resultado de una investigación de tesis de Jorge Vallejo abogado y con la participación de esta investigación de María Fernanda Barajas entonces vamos a estar conversando acerca de yo pienso que es muy importante estas estas luchas de los derechos en las luchas como usuarios de cannabis acerca del estigma de la criminalización como usuarios que también empecemos a abordar de manera específica el tema de las mujeres el tema de género entonces justo este mes que estamos conmemorando la los derechos de las mujeres en un post que pusimos en la guía hablamos acerca de ese derecho es derecho a poder sumar un porro libremente sin el estigma sin que nos criminalicen sin que subestimen nuestras capacidades como mujer o como madre o hija esposa y justo pues me encuentro con Jorge estuvimos hablando de estos temas dijimos bueno hay que poder socializar esto y compartir un poco de de esa investigación y esos hallazgos que se tienen así que bueno Jorge quiero dar la invitación a a ustedes quiero que nos cuenten un poquito cada uno Jorge que te presentes ante la comunidad Buenas noches bueno Angie muchísimas gracias por la invitación Un saludo para todas y todos los que nos están viendo para María Fernanda muchísimas gracias también por haber aceptado esta invitación que te hicimos y fue muy valioso obviamente tu participación en la investigación si sin tu apoyo pues no hubiera sido posible entonces soy muy agradecido con ustedes por haberse atrevido a participar en este proceso investigativo que inicié en el 2019 en la maestría en educación y derechos humanos de un aula de la Universidad Autónoma Latinoamericana Y Fernanda contanos un poquito acerca de vos Bueno hola hola nuevamente yo soy Fernanda Baraja soy una abogada especialista en el tema cultural final activista de esta maravillosa flor y obviamente consumidora y pues estuve en todo este proceso constructivo e investigativo por parte de Jorge que pues sin duda fue una maravilla y que casualmente mi proyecto de investigación para el grado como abogada también fue relacionado con el tema del cannabis y la criminalización entonces yo creo que fue una superconexión Jorge para que arranquemos con esta conversación quiero que nos cuentes un poquito acerca de qué significa el derecho a la ciudad cierto arranquemos con eso por definirlo bueno el derecho a la ciudad se enmarca en un contexto en el que vimos nosotros que es de globalización, de neoliberalismo, capitalismo en el cual se constituye como una posibilidad de poder construir nosotros la ciudad de poder hacer una ciudad incluyente que sea para todas, todos, todas una ciudad plural, una ciudad donde no se discrimine entonces ese es un derecho novedoso un derecho emergente considerado emergente que no está reconocido en muchos estados por ejemplo Colombia no está como en nuestro ordenamiento jurídico hay países y ciudades que sí lo contemplan pero que es una lucha entonces ahí es una conquista por dar nosotros podemos reivindicar este derecho a partir de otros derechos porque es también la vivencia de los derechos humanos en el entorno urbano entonces de eso se trata como de empezar a promover también este derecho y que podamos apropiarnos de él, promoverlo acá en Medellín lo tenemos como un principio del plan de ordenamiento territorial es un principio muy importante pero más allá de eso creo que falta mucho también como por discutirlo y es una construcción desde abajo, ¿cierto? desde las organizaciones sociales, desde los movimientos los sectores más excluidos de la sociedad son quienes están llamados a promover este derecho a la ciudad y siento que dentro de ese derecho es como también la forma en que nos como usuarios nos tomamos lugares, espacios total, sí María Fernanda, para ti ¿qué significa o cómo crees que ese derecho a la ciudad nos relaciona a nosotros como usuarios de cannabis? ¿cuál crees que es como esa importancia de ese derecho a la ciudad? Magui, a mí me pareció súper, súper interesante cuando Jorge me planteó este tema porque como yo se lo planteaba a Jorge, que en verdad vamos anteriormente el mundo del cannabis o los consumidores del cannabis se apropian de los espacios de su naturaleza ¿por qué? porque nos encanta ir a lugares top, a lugares chéveres donde nos habitamos libres, donde nos habitamos como un lugar fresco y delicado, ¿cierto? obviamente es de suma importancia para el consumidor tener espacios recreativos para donde estar y consumir la sustancia mínima, ¿cierto? lo importante es de que muchos de esos lugares se han apropiado indiscutiblemente de nosotros y ha sido una evolución total porque me cuentan personas que llevan a hacer muchos años digamos parchadas en el carro donde dicen no, es que hace 10, 15 años no se maneja actual ahora ya tenemos más libertad ahora no se maneja actual ahora ya tenemos más libertad y si nosotros nos falta asociar de ellos me parece demasiado cool porque si ve más diversidad vemos hombres muy intereses todas las partes de todas las los sujetos que hacen parte de esta gran comunidad, ¿cierto? entonces para mí es de vital importancia la imagen de este sector de la Polacía nosotros los consumidores de cannabis pues se lleve a hablar de este derecho de forma internacional como lo logró demostrar en el Jorge en su presentación que efectivamente tenemos el derecho a la ciudad ahí hay algo muy importante y me parece muy chévere lo que dices María Fernanda y es que como usuarios hemos ganado unos espacios nos hemos tomado esos espacios y hay una apropiación de esos lugares pues por ejemplo digamos en Medellín está Carlos C no sé, el parque del periodista algunas zonas en la 4 Sur que sabemos que es un espacio en que los usuarios se encuentran es un punto de encuentro para disfrutar no solamente pues del cannabis sino como de todo el parque en general y son espacios de encuentro que propician la creación de otras cosas de aprender de la pedagogía entonces me parece muy importante como resaltar esto que tenemos un derecho a la ciudad a la apropiación y para adentrarnos un poquito Jorge acerca de la investigación cómo surge digamos esta es la investigación de tu tesis de maestría pero por qué de pronto centrarse sobre el tema de los usuarios de cannabis y en específico el tema de las mujeres bueno a mí siempre me ha llamado a la atención el tema de las drogas yo entré a la maestría como con esa pregunta por la relación entre las drogas las violencias el conflicto armado y conocí el semillero canábico de un aula ahí participaba María Fernanda eso fue como en 2019 mitad de año de 2019 yo fui a varias reuniones y me llamó la atención que abordaba mucho el tema del territorio el derecho a la ciudad lo estaban tocando también por el decreto 1844 de Duque que estaba haciendo que la policía incautara y destruyera cualquier tipo de cantidad de sustancias vulnerando el derecho a la dosis mínima entonces eso me llamó mucho la atención y yo quería investigar para ellos qué era el derecho a la ciudad porque era una categoría que yo estaba abordando en la maestría y bueno resulta que llega la pandemia el semillero queda inactivo y la única que me dio como la oportunidad sobre la entrevista conversacional fue Fernanda entonces cuando yo hago el análisis de la narrativa de Fernanda en su relato encuentro el círculo de mujeres canábicas y me llama mucho la atención entonces ahí decido hacer otra narrativa con Lorena Montoya una de las fundadoras del círculo de mujeres canábicas del Valle de Aburrá entonces el método narrativo implica una profundidad y una rigurosidad muy fuerte por eso solo hice con dos participantes porque son muchas matrices las que hay que analizar los relatos los discursos para buscar comprender a partir de esas vivencias todas las experiencias que ya luego encontré a partir de unos objetivos que tenía en la investigación y con las mujeres pues bueno se fue dando así también tuve un momento pues tuve como muchos procesos formativos relacionados con el género con violencia hacia las mujeres trabajé en el proyecto en plural en el 2017 y eso fue una experiencia laboral que me marcó mucho porque me sensibilizé mucho sobre las diversidades sexuales las identidades de género aprendí mucho y conocí personas muy valiosas durante ese trabajo entonces también me inspiró mucho como a trabajar el tema de de las mujeres ¿cierto? como a buscar develar y mostrar las violencias que genera el patriarcado el sistema heteronormativo todo esto se va conectando de una manera y es lo que me hace resonar en la trabajar ese tema con las mujeres y ahí digamos que es donde se conecta con María Fernanda que hacías parte de ese semillero darnos un poquito como como era digamos esta iniciativa dentro de la universidad que a veces las universidades son un poco apáticas a manejar el tema de pues de sustancias psicoactivas o ese tipo de discusiones que para muchos para ellos puede ser como apología al consumo a sus estudiantes entonces ¿cómo poder hacer como parte ¿cómo fue la participación en ese entonces de ese semillero que pues a futuro se conecta con la investigación de tesis de Jorge? bueno les cuento ese semillero fue algo muy bonito porque yo entré a la universidad ¿cierto? fue un montón de dudas de preguntas y una universidad como que se va formando en carabaster en personalidad y un montón de cosas ¿cierto? entonces a mí me llega la maravillosa idea de que yo me puedo graduar estando en un semillero de investigación busco que el semillero o sea efectivamente aparece el semillero de legalización de la marihuana utopía o realidad así era el semillero direccionado por el profesor Federico de la universidad autónoma latinoamericana voy a contar a grosso modo ¿qué es la universidad autónoma latinoamericana para poder relacionarlo con el sistema del contexto? el contexto la universidad autónoma salió de unos jóvenes revolucionarios que salieron de la universidad de Antioquia que salieron de la universidad de Medellín por allá más o menos en los años 60 aproximadamente donde querían realizar o proponer otro tipo de educación en Medellín ya que pues nos encontrábamos con una con una educación de pronto o con pacientes muy religiosos muy de derechos donde en el momento no había cabida para otras ideas entonces en ese orden de ideas la universidad se fundó con un pensamiento totalmente al de la era donde se proclaman de seguir liberales una cosa y una otra pero pues en realidad la realidad ¿por qué? porque sí creo ese semillero con la oportunidad de darle ese lado digamos pensado en los jóvenes que indiscutiblemente se iban a identificar pero durante todo el proceso del semillero nos encontramos con un aislamiento total a los otros semilleros o sea nosotros hacíamos eventos y casualmente algo de la universidad siempre se cruzaba con el evento y nunca nos podían ver y nunca podíamos estar visibilizados ante la universidad la universidad tenía un espacio que las personas del semillero nos apropiamos de ese espacio que era el único lugar verde en la universidad porque pues como para centrarlos nosotros estudiábamos en el centro de Medellín donde no hay un solo árbol donde si vos querías consumir tenías que ir prácticamente al lado de los loquitos del centro con el la palabra pues con todo el amor del mundo cierto pero donde vos tenías que consumir con los habitantes de calle habitantes de calle bastante peligroso por una zona impresionante impresionante más la zona por ejemplo a unos no sé seis cuadras nos encontramos con el bus de Medellín entonces era complejo era complejo porque pues queríamos darle esa visibilidad a los jóvenes que consumían que de igual forma se ve en esta y en cualquier universidad y más en la realidad que tiene Medellín entonces este semillero surgió por el profesor que también es consumidor abierto como se dice por ahí salió del closet y él fue que nos motivó a iniciar en todo este tema posteriormente a eso fue que me gradué es cierto como les venía diciendo anteriormente me gradué en mi proyecto de investigación que era el consumo de esa nave porque se criminaliza donde hice un porcentaje y demostré que la forma en que nos criminalizaban no solo era por el hecho de que se suminan sino que era como nos veíamos como nos respetábamos que hacíamos ¿no es cierto? entonces era es como la etiqueta eso eso entonces pues queremos romper con todos esos estigmas porque conocemos abogados médicos artistas toda clase de personas que consumen y por el hecho de ser consumidor no dejan de ser seres humanos y ahí es donde entra obviamente mi estimado Jorge hablar de todo el tema de derechos humanos es ahí donde conozco al círculo de mujeres canálicas del Valle de Aburrada que admiro y respeto profundamente a Soray a Lorina y a Sahara que son sus fundadoras más me empoderaron de este tema y me dieron me siguieron dando las bases del poder para hablar y defender abiertamente el cultivo del cannabis entonces es ahí en ese momento donde Fernanda siendo parte de ese semillero y vos Jorge emprendiendo esta investigación se unen y pueden como sacar estos digamos como experiencias y documentar las vivencias que ha tenido pues como Fernanda que más adelante hablaremos Jorge ¿cuáles fueron esos objetivos que te marcaste en esta investigación? porque si bien digamos dentro de la cultura del cannabis y su industria estamos hablando de temas muy amplios dentro de la mujer pues hay diferentes formas de ver el cannabis también en este caso ¿cuáles fueron tus objetivos donde te centraste? hacer esta investigación de mujeres canaditas bueno el objetivo general era como comprender los sentidos que adquiere el derecho a la ciudad a partir de las narraciones de las vivencias de Fernanda y Lorena y todos los objetivos específicos uno era identificar reconocer esas experiencias de estigmatización y las limitaciones al derecho a la ciudad y también el otro objetivo específico era interpretar esos sentidos que ya le otorgaban al derecho a la ciudad a partir de sus vivencias sus experiencias como consumidoras de marihuana recreativa Lorena también lo hace de manera medicinal y también pues como activistas canábicas que de alguna manera ellas se han ido configurando en su subjetiva como líderes y activistas del movimiento esos eran como los objetivos que me emprendí en la investigación de esos objetivos Jorge digamos qué problemáticas o más que las problemáticas es qué hallazgos encuentras en tu investigación que permite afirmar que nosotras las mujeres como usuarias de cannabis somos más vulnerables a ese estigma a esa criminalización que hay que por supuesto es para todos los usuarios pero de qué manera crees tú que las mujeres pues tenemos somos más vulnerables a esos estigmas qué hallazgos pudiste encontrar bueno que yo pude apreciar de a partir de las narrativas de Fernández y Lorena es que si hay un sistema patriarcal unos roles de género que fija este sistema patriarcal que históricamente ha relegado a las mujeres como a lo privado a unas actividades de cuidado no remunerado las excluye pues como de lo público les controla también sus placeres sus cuerpos entonces son situaciones que se enfrentan mucho más las mujeres por eso son las violencias urbanas que se acentúan de manera particular en las mujeres vemos que la mayoría de mujeres encarceladas en el mundo lo son por lo están por delitos relacionados con drogas según varios estudios que se han hecho al respecto entonces hay también un cuestionamiento a este régimen de la guerra contra las drogas que de manera particular afecta a las personas según determinadas condiciones entonces aparece también todo este concepto de la interseccionalidad y es un enfoque que permite ver como las opresiones que se van cruzando con las violencias que se van cruzando en el caso de Fernanda y Lorena no solo era ese doble estigma de ser mujeres y consumidoras sino también el hecho de ser jóvenes también les detonaba unas formas de discriminación o de mayor persecución policial también el tema socioeconómico no es lo mismo consumir en un determinado parque en un determinado territorio a una periferia a un sector de las ciudades también tuvieron unas vivencias en las que encontraron eso que también dependiendo de la forma de vestir o de la parte económica se hacía como mayor control por parte de la policía o de los combos o mayor estigma de los vecinos todos estos también son otras formas de opresión otros sistemas que ha generado también el tema del mundo pues capitalista que genera esas otras exclusiones y todo eso se intersecta por eso aparece este tema de la interseccionalidad entonces yo vi también que se cruzaba la marihuanofobia que yo la traje de Ariadne Strepo un concepto que hizo en su investigación el profe de la Universidad de Antioquia hizo investigación sobre ciudadanos consumidores de cannabis eso se conecta con el machismo que genera el sistema patriarcal en el caso de las mujeres y eso hace que las mujeres se abstengan mucho más al consumir estas sustancias y también se oculten mucho más ellas en sus relatos hablaban de que buscaban lugares solitarios donde nadie las vieran o en la noche incluso a pesar de que la noche es un tiempo es un momento del día en que se puede generar más violencia y hay más miedo de las mujeres a lo público Lorena y Fernanda coinciden en eso que sobre todo si Lorena lo relataba más que ella salía como más en la noche para evitar como servista no sé si Fernanda también tiene como esa esa costumbre Fernanda lo que nos decía era que iba como a más determinados parques también eran como solitarios y las dos coinciden en algo y era que buscaban espacios donde no hubiera niños o sea siempre buscando como esa responsabilidad ese respeto y también el tema de la convivencia que es muy importante el respeto ahora Fernanda por ejemplo digamos con estos hallazgos que nos está socializando Jorge desde tu experiencia que has podido vivir o sea has podido vivir esto que como lo explica Jorge como ha sido tu vivencia frente a ser usuaria de cannabis como mujer canábica ante la sociedad y ante todo lo que nos enfrentamos yo creo que para mí esas experiencias se dividen en tres aspectos súper fundamentales el primero y creo que el más choqueador porque es la primera confrontación que tiene el tema familiar algo súper complejo inicialmente pues porque soy hija de un papá policía pensionado con un montón de pensamientos y proyectos anteriores que obviamente fue una presión muy grande para mí el tema de salir tres después por aquí decirlo cierto y en el tema familiar ojalá que por ahí mi hermanito conectado fue muy charro porque se inició en el proyecto de investigación cierto y en ese proyecto de investigación mi hermanito supuestamente venga yo me ayudo con el tema el cultivo porque el cultivo van la cuna pero salió el club después por mí entonces fue súper charro porque yo le decía yo pero dígales cuente a mis papás normal no yo simplemente les estoy ayudando para el proyecto de investigación hasta que obviamente pues se mostró que ese era el cultivo de él y que ni me daba hasta que se fumaron las plantas del cultivo para el proyecto de investigación literal obviamente ahí fue empezaron los señalamientos los juramentos mira tú tienes una carrera tú estás tratando de salir profesional cómo te va a ver la sociedad que va a pensar con la familia mira una cosa y obviamente pues era era muy triste que desde ese primer espacio que no considera seguro uno encontrará esos esos primeros rechazos era donde uno se cuestionaba bien pero yo estudio soy proactiva ayuda en casa ta 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 entonces es donde uno se empieza a cuestionar y se empieza a chocar pues hacer ese choque personalmente pues como como miembro de una familia es cierto adicional seguido a eso estamos con el entorno social para mi entorno social aunque no fue muy duro porque la verdad yo considero que a mí las personas más importantes son mi familia pero obvio la sociedad tiene un gran gran estigma con el cannabis y más cuando lo hace una mujer porque eso para nadie es un secreto entonces desde la sociedad empieza la estigma de los vecinos empieza la estigma de los profesores de los amigos de los lugares que frecuento la persecución policial que para mí ha sido lo peor porque yo no soy una criminal yo soy una ciudadana que está luchando por el derecho a la ciudad que está luchando por su libre desarrollo de la personalidad que está luchando por un montón de derechos fundamentales que como ciudadana colombiana y ciudadana del mundo pues los merezco los merezco cierto entonces es muy complejo ver que las personas y el alrededor me ven como una criminal y yo desde el estudio criminal digo pues que yo no soy una criminal yo soy una ciudadana que siente unos gustos diferentes y el último que es el de pronto significativo para este conversatorio y es como hablábamos Jorge cierto en su investigación es muy 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 complejo el tema de ese estigma ese acoso que vivimos las mujeres cuando consumimos o por lo menos a mí siempre creen que por yo ser una mujer consumidora soy una mujer fácil soy una mujer que pasa muchos temas de valores y es personal por el simple hecho de consumir y es ahí donde uno empieza a evidenciar un montón de comportamientos abusivos un montón de comportamientos violentos sin hablar dentro del gremio por así decirlo o la comunidad que cubremos esa violencia por parte de los hombres porque no es un secreto ese ese juzgamiento esa violencia ese abuso también podemos ser cultivadoras también podemos ser consumidoras también podemos ser consumidoras súper súper eficientes y súper funcionales también podemos ser mamás consumidoras con un montón de derechos y libertades porque es nada más de eso porque consumir te va a ser menos libre o te va a ser menos mujer es ahí donde uno se empieza a cuestionar porque a mi hermano lo pongo en este tema tan personal no, él es hombre a él no se le ve más a él le es feo sí eso es un estigma que es algo imaginario y es súper complejo porque yo siento que el cannabis es un tema más de sensibilidad de vivir de pensar de bueno, ¿qué hago después de mi estado con él? ¿cierto? ¿cómo de pronto en mi caso la sensibilidad el amor fluye y simplemente se hizo entonces esas fueron mis tres grandes digamos secciones de cómo ha sido mi experiencia con el cannabis es que digamos salir del clóset canábico ya es complicado o sea ya para uno es complicado enfrentarse a la familia porque pues la familia obviamente ha crecido y se ha desarrollado nuestros padres o sea llevamos que con 60 años de prohibicionismo entonces más o menos nuestros padres crecieron también con toda esa onda prohibicionista y cuando sale un hijo y dice no, es que yo consumo cannabis pero lo primero que van a pensar es que uno el estigma del cannabis mismo de que eso nos va a llevar al consumo de otras sustancias pero es normal para nuestras familias que consumamos alcohol mi primera sustancia psicoativa fue el café y yo luego de ahí salte al licor ¿no? y ya después puede llegar el cannabis entonces pues primero que por supuesto está ese estigma de nuestros padres y abordarlo y decir bueno ahora soy usuaria de cannabis es complejo pero para uno de mujer es como que no sé es algo que también le quiero preguntar a mis padres porque en mi caso somos dos mujeres y las dos somos usuarias de cannabis entonces como que las niñas de la casa son usuarias pero ahí compensa mucho lo que tú argumentabas con tus papás y es como hey soy una mujer productiva soy una mujer responsable soy una mujer que si bien soy usuaria de cannabis pues soy una mujer que demuestro que el consumo de cannabis no tiene por qué afectar mis relaciones interpersonales mis responsabilidades entonces ahí empieza también como esa el tener que justificar yo consumo pero es que yo soy buena que no debería ser así porque es una decisión autónoma y personal y por supuesto como lo mencionabas ahorita ahorita Fernanda ante la sociedad se subestiman a veces mucho nuestras capacidades como mujer entonces será que usted va a ser buena mamá porque si usted es así de marihuana entonces yo no la veo creando un hijo o seguramente usted sí es una buena una buena esposa una buena pareja entonces empiezan como a subestimar los diferentes roles que podemos desarrollar como mujer claro aparecen unos prejuicios a nosotras como mujeres a los hombres no les cuestionan nada absolutamente nada exactamente es mucho más fácil sí aparecen muchos prejuicios respecto a eso como mujer digamos que eso que tú mencionabas eso se le ve feo una vez me dijo policía como que usted usted como usted no parece que fuera marihuanera claro me vio esa con ropa en la oficina bien vestida entonces como que usted no parece que fuera de esas y es muy crítico que todavía esa digamos ese estigma en general se da mucho desde lo visual ¿cierto? yo puedo estar con mis porritos en el bolsillo pero a mí no me requisan pero entonces ¿por qué requisan a la otra chica? porque de pronto para la policía según sus caracteres estadísticas ella sí tiene pinta de marihuanera o el chico que va ahí ese sí tiene pinta entonces todavía seguimos sesgados por esas posiciones de etiquetas a la policía yo no sé si en el manual como que les dicen vea esos son los atributos físicos para determinar quién es usuario y quién no ¿cierto? entonces seguimos en esa lucha en la toma de los espacios y por supuesto como mujeres seguimos ahí en ese o sea quiero salir del clóset canábico pero ¿qué va a decir mi familia porque soy mamá? entonces también empiezan esas dificultades jurídicas donde algunos hombres quieren quitar a sus hijos a sus hijos a las mujeres solamente porque son usuarias también he escuchado de algunos hombres usuarios de cannabis que están dentro de la cultura misma pero que también tiene ese sesgo de que sus parejas no sean usuarias o que no pertenezcan a esos espacios entonces como que a ver ¿por qué tú sí lo puedes hacer? ¿y por qué la otra persona no? entonces es como ponernos otra vez al mismo nivel en cuanto a esa defensa de derechos y es también la oportunidad de que como mujeres estar allí escuchándonos es momento de que podamos salir del clóset canábico es el momento que podamos decir hey sí soy usuaria de cannabis y no por eso dejo de ser la mujer que soy o la persona que soy para pues el poder hacerlo no me implica que deje de ser otros roles que puedo realizar fernanda hablando de estos digamos como estas experiencias que has vivido ¿cuál crees tú que son como las problemáticas más marcadas dentro de las mujeres canábicas las mujeres que somos usuarios del cannabis ¿cuáles crees tú identificas que son problemáticas que se deben digamos como ir poco a poco desarrollando unas soluciones a futuro? Angie podemos iniciar principalmente con el tema de la seguridad yo creo que ninguna mujer se siente segura fumando inicialmente por ejemplo sola en algún lugar no nos sentimos seguras muchas veces uno siempre busca a la amiga o al parcero hey vení a acompañarme o bueno por lo menos yo lo hacía pues cuando no tenía pareja que mi pareja me acompaña y pues vamos juntos para trasmarse cierto pero antes hey vamos a salir juntos de volverme sola entonces es el tema de la seguridad inicialmente por obviamente hurtos cualquier cosa y por otro lado el tema de los acosos que podemos vivir las mujeres en ese tipo de lugares cierto no estoy estigmatizando el lugar solamente Medellín como tal sabemos que no estamos en una ciudad segura sabemos que hemos visto un montón un montón de acosos en Medellín hacia las mujeres un montón de casos de homicidio y podríamos seguir cierto hablando de ese tema pero pues no es lo central y es ese acoso que vivimos las mujeres como lo planteaba al principio o sea yo por el hecho de ser mujer consumidora así me va a ir con vos a no sé tener sexo lo que te podrás mismo porque una requerida súper abusiva que iban en otro sentido cierto que hasta me tocaron los senos obviamente una 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 mujer pero es extra limitado por ejemplo eso como que es un un entonces eso es un muy fuerte y lo que tiene mucho que no que no se puede que no se puede se puede que no se puede que no en el que no se puede que no se puede que no mira hay es esa alcohólica no dicen eso no si lo ven por ahí ya mira es maricuanea Es el estigma. Yo creo que básicamente eso, no sé, Jorge, si tú tienes alguna cosa, venga a ver. Sí, pero antes de eso, precisamente en eso coincidían ustedes dos también, Fernanda y Lorena, en que no eran consumidores así como de otras sustancias psicoactivas, que muchas veces se tiene ese estigma de que la marihuana es como la puerta de entrada a muchas otras sustancias, sino allá dos, por ejemplo, decían que no les gustaba frecuentar otros espacios como discotecas, tomar licor y eso. No sé si Fernanda cambia en ese sentido, pero sí, es como también borrar esos estigmas que lleva y que hay muchos tipos de sustancias, muchos tipos de consumos, no solamente, todos los consumos son problemáticos, hay consumos ocasionales, experienciales, medicinales, hay muchos tipos de, hasta incluso rituales y espirituales. Para agregar entonces a la pregunta, también algo que nos decían es las dificultades para acceder como a los espacios de activismo, o sea, ellas percibían también de alguna manera estigmas al interior del mismo movimiento, o sea, momentos que las hacían sentir mejor, estar como ellas, por eso se conformaron como círculo de mujeres canábicas, de alguna manera para tener su propio espacio, sus propios, sí, sus propios lugares donde ellas pudieran estar tranquilas, conversar, hacer autocultivo, promover sus propios eventos, y las dificultades para acceder a espacios, pues, a alquilar espacios por el hecho de ser del movimiento canábico, ahí se observa mucho lo que es la marihuanofobia. Sí, sería como eso que se me viene ahora, frente a esas problemáticas, ya, pues, el derecho a la ciudad invita también a ver esa dimensión simbólica, o sea, de poder constituir, de poder hacer su propio proyecto de vida desde la autonomía, entonces, poder tener como esas libertades, ¿cierto?, y vivir también con dignidad, entonces, eso lo plantea mucho el derecho a la ciudad, y el poder acceder a los equipamientos de la ciudad, o sustituir los bienes de la ciudad, hay otro componente, el tema de la participación, que ahí se conecta con la dificultad para acceder a los espacios, vemos que también las mujeres son muy, muy escasas en los espacios de participación, la voz de las mujeres, la mayoría de representantes, de líderes, son hombres, entonces, el movimiento, digamos, está muy dominado por hombres que sí que tienen la mayoría de los liderazgos en los colectivos. Sí, pero, además, gracias a la comunidad canábica, a las mujeres que han realizado esto, y se los juro que yo estoy en el grupo de ellas, y le dan vida, y uso a un montón de mujeres, en temas empresariales, en temas productivos, en temas personales, en acompañamiento, entonces, la comunidad que está formando las mujeres canábicas del Valle de Aburrá, es un empoderamiento total hacia las mujeres con el cannabis, o sea, que hagan del cannabis una vida productiva, una vida bonita, una vida tal y cual se la soñaron, sin estigmas, sin tener que tener persecuciones, que yo digo que, al final, eso es lo más bonito y valioso de todo. Sí, yo quiero aportar a eso que había mencionado ahorita, anteriormente, Fernanda, acerca de, pues, de las requisas, ¿no?, cuando llega la policía y como que, venga, usted, y es que, pues, por supuesto, digamos que la policía no tiene esa información acerca del cannabis, ellos tienen, si hay un manual y un montón de cosas, pero como somos positivos, entonces, es muy, pues, como muy triste que estamos en un mismo lugar, diferentes personas consumiendo sustancias psicoactivas, digamos, en este caso, el licor, está la gente fumando sus cigarrillos, pero obviamente llega a la persona que está consumiendo el cannabis, la marihuana, entonces, inmediatamente, eso es un motivo de requisas, de llamado, de operativo, y como todo ese, ese rigor, uno dice el boletazo que le pegan a uno, simplemente porque está haciendo parte del uso de ese derecho a la ciudad, del espacio en que, bueno, vamos a fumar un poquito, no hay niños, no hay éste, está el parcero fumando ese cigarrillo, bien, y por qué yo me fumo mi porro, mi barretto, y ahí es donde hay problemas, entonces, todavía nos falta esa normalización que esperamos que, no solo con la regulación, realmente con el cambio de los paradigmas de la misma sociedad, se empieza a ver algo como normal, cierto, y con lo que mencionaba Jorge acerca de, de la participación, que en muchos casos, sí, el cannabis y la cultura del cannabis ha sido muy masculina, incluso uno lo puede ver cuando a veces uno entra a una tienda, está muy enfocado en venderla a los hombres, porque es el público mayor, y así es como el marketing, entonces, también la invitación es a todas las mujeres usuarias de cannabis, a que salgan, si bien de pronto salir del filoso es complicado para muchas personas, por sus trabajos, por sus familias, es que empecemos a movernos y poco a poco empoderarnos un poco más en el hecho de que somos usuarios de cannabis, que también tenemos un espacio que representar, no solamente esperar a que nos llamen a nosotras para que hagamos parte de él, sino nosotras también empezar a proponer, a construir, ejemplo de eso ha sido el, el grupo de, de la comunidad de mujeres canábicas del Valle de Aburra, como lo mencionaba Fernanda, también es un espacio de, de empoderamiento, de poder mostrar los diferentes emprendimientos, también esa ayuda, eh, frente a diferentes problemas, una compañera en estos días estaba compartiendo acerca de que en su edificio le llega su carta como usuaria de que por favor, pues, por las normas y todo esto que no podemos servir a hacer un cannabis, entonces uno dice, bueno, ¿qué hago ahí? ¿cómo podemos ayudarnos? Entonces siento que de esto, pues, nos queda también es como la posibilidad de, como comunidad, incluyendo a todos, hombres, mujeres en general, de que podamos apoyarnos en esta participación de género, o sea, no es una lucha de que es que vamos a estar en contra de los hombres, sino que también es la oportunidad de que los hombres también nos ayuden, otras mujeres ayudemos a otras mujeres, apoyarnos a salir del cruce canábico, a que los emprendimientos y la participación femenina, pues, sea más recurrente, eh, digamos que yo saco a reducir un poco el tema de la, de la copa canábica C-Chats, que si bien muchas veces como mujeres, habiendo mujeres canábicas, mujeres cultivadoras, de pronto muchas copas canábicas que se hacían no representaban a las mujeres, no es como que, ay, es que esto es de hombres, no, es como que, qué bacano, un espacio pensado en las, en todo esto de la cultura, en donde se relaciona el cannabis desde la mujer, y siento que la copa C-Chats ha podido construir un poco eso en que las mujeres se sientan representadas de algunos espacios y decir, ay, qué bacano, yo voy a ese evento, entonces también es como la invitación a que los eventos de cannabis sean mucho más plurales, para que pueda llegar no solamente, pues, el público, que en mayoría son hombres, sino el público femenino, los emprendimientos femeninos también, y que haga esto de, de la cultura, de la industria, pero ante todo de la toma de, de los derechos en general como comunidad, pues, una forma de, de poder cambiar esto, de poder aportar a las políticas públicas que se hagan como ciudad, como los proyectos que están en este momento circulando, o sea, siento que es, es muy necesario, y por eso quería mostrar esta discusión y compartirla con ustedes, porque no es, no se trata solamente de los derechos en general, sino que también podamos abordar estas dificultades y problemáticas desde el enfoque de género que, pues, como mujer usuaria de cannabis también lo he vivido, he escuchado de compañeras también que han tenido que lidiar con la justicia, por ejemplo, para que no les quiten sus hijos solamente porque son usuarias de cannabis y pueden ser las mejores madres del mundo, o no puedan ser despedidas de sus trabajos, o sencillamente echadas de sus casas y de sus núcleos familiares por el simple hecho de ser usuarias de cannabis. Entonces, ¿qué podrían complementar ahí, chicos? Bueno, también a eso que decía Sanji, se le suma, pues, en cuanto a la persecución policial, es también las contradicciones jurídicas que existen en Colombia, porque si bien está lo que consagra la sentencia C221 del 94, la que despenalizó el consumo de la dosis mínima, también está la contradicción de lo que dice el artículo 49, que se está buscando reformar, el artículo 49 se habla del derecho a la salud y que prohíbe el consumo y porte de sustancias y colectivas. Entonces, ahí hay contradicciones, está el delito de porte de superpacientes y, pues, los últimos decretos que han tumbado, pues, el código de policía, el decreto de eduque, que afortunadamente las altas cortes han tumbado y han reivindicado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho al consumo, pero en la práctica la policía, pues, desconoce muchos de estos derechos. Esta investigación busca hacer un llamado y una reflexión también a que se forme a la policía, que se eduque en temas de derechos humanos, en temas de género, que la policía tenga una mayor sensibilización frente a estos enfoques de reducción de daños y riesgos de sustancias psicoactivas y de consumos responsables y consumos desde el enfoque de los cuidados, pues, que se tienen que tener. Pero entendiendo que la guerra contra las drogas fracasó y Colombia es uno de los países que más ha pagado esta guerra y por eso es importante pensar en una transformación de este paradigma prohibicionista. ¿Qué? Algo que mencionaste al comienzo, Jorge, y es que hay una gran cantidad de mujeres que están presas en este momento, están relacionados con el tema de drogas. Sí. ¿Quieres con el tema de... En la que en América la mayoría de mujeres sí. Sí. Eso. Y para ir finalizando, Fernanda, ¿qué conclusiones podemos sacar ya que tú participaste de esta investigación? Inicialmente, a todas las personas que aún siguen conectadas, escuchen lo que dicen estas páginas informativas, los que se han encargado de investigar, de hacer estudios proyectados a... Tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el tema de la mujer, mujeres, apropiémonos de los espacios, apropiémonos de esta comunidad que cada día va a crecer más y más. Ya lo ven como una industria súper importante como país, ¿cierto? Entonces, dejar como conclusión eso. Sigámonos transformando, sigámonos educando, sigámonos teniendo un criterio claro y una posición y una postura bien firme de cuáles son los ideales, de por qué lo hacemos, de cuál es nuestra finalidad, de qué somos como personas y que, sin duda, ninguna, pues, gusto, pasión o cualquier cosa que hagamos en el desarrollo de nuestra vida, pues, puede determinar la capacidad que tiene cada ser humano. Y no, no siendo más, nuevamente, Angie, súper, súper agradecida contigo y la Liga 420. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Y nos seguimos acá. A ti, María Fernanda. Y a ti también, muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto. No, a ustedes, chicos, porque esta es la oportunidad de que podamos conocer otras perspectivas, de que podamos aprender. Me gustaría a quienes estén conectados en el like, que nos puedan también compartir, compartirles este, esta conversación a diferentes mujeres usuarios de cannabis. Y, nada, Jorge, muchísimas gracias. Y vamos a seguir trabajando de la mano también de mujeres canábicas de falla burra, de estas experiencias sobre nuestro derecho a la ciudad. Así que a ustedes, chicos, muchas gracias. Con gusto, Angie. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Y les informaré cuando publique el artículo. Eso te iba a preguntar. Esto todavía no lo he presentado. Estoy pensando en qué revista lo voy a mandar. Estoy hablando con mi asesora, la doctora Ángela María Urrego, para que cuadremos qué revista vamos a mandarlo. No, iba a ser muy interesante poder todos tener acceso a esa información y a los resultados de esa investigación. Chicos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos bien. Feliz noche.